Bienvenidos a Configuraciones Básicas de WordCat Discovery. Las configuraciones básicas de WordCat Discovery incluyen conferir y o editar los datos de su biblioteca, administrar los rangos de IP de autenticación en su biblioteca e informar los contenidos de metabúsqueda. Las configuraciones para el servicio WordCat Discovery son hechas en Configuración de Servicios de OCLC desde la dirección WordCat.org para Config. El primero paso es conectarse a Configuración de Servicios de OCLC utilizando las credenciales de su biblioteca. Si no tuviera esta información, comuníquese con los servicios de soporte de OCLC en support.oclc.org para recuperar sus credenciales. Una vez en Configuración de Servicios de OCLC, los pasos son registro de WordCat para actualizar los datos de su biblioteca, después direcciones IP para ingresar o actualizar los rangos IP de su biblioteca, y finalmente contenido de metabúsqueda para informar los contenidos. WordCat Discovery es la opción para las configuraciones de experiencia de usuario que es tratada en otro vídeo y el enlace se encuentra en la descripción de este vídeo. Después de conectarse a Configuración de Servicios de OCLC, en el painel a la izquierda, seleccione la opción Registro de WordCat. Entonces, seleccione Nombre y Ubicación. Verifique los datos de su biblioteca y edite lo que es necesario. Más abajo, en la sección Direcciones, utilice una de las tablas para ingresar su dirección haciendo un clic en el botón Agregar dirección. O marque la dirección informada y utilice uno de los botones abajo para editar, copiar o eliminar la dirección. En Opcional, llene los campos de teléfono, sitio web, y después haga un clic en el botón Guardar cambios para el sistema retener sus selecciones. La opción siguiente en Registro de WordCat en el painel a la izquierda es Mapa. Verifique si el mapa de la dirección de su biblioteca está correcto. Si necesitas editarlo, haga un clic en el enlace abajo a la derecha para mover el marcador hacia la dirección correcta y más abajo, haga un clic en el botón Guardar. La otra opción en Registro de WordCat es Catálogo en línea para adicionar el enlace del catálogo de su biblioteca. Marque la opción Disponible en línea para habilitar su catálogo. Abajo, en la sección Catálogo en línea, seleccione su sistema de biblioteca desde el menú. Después, ingrese la URL base de su catálogo en línea y haga la prueba. Ingrese la URL de su catálogo en línea directo a ISBN y haga la prueba. E ingrese la URL de su catálogo en línea directo a ISSN y haga la prueba. Entonces, abajo a la derecha, haga un clic en el botón Guardar cambios para el sistema retener sus informaciones. Cuando sus usuarios buscan en WordCat Discovery por informaciones de bibliotecas que possuen material, en los detalles del registro, pueden entonces ver el enlace al catálogo en línea de la biblioteca, el enlace al mapa y las informaciones de dirección. El enlace al catálogo en línea de su biblioteca es también hecho disponible en el Servicio de Préstamos Interbibliotecarios de WorldShare si su biblioteca suscribe a este servicio. Desde Configuración de Servicios OCLC, en el painel a la izquierda, Direcciones IP, es donde su biblioteca pueda administrar los rangos IP para acceder a WordCat Discovery desde su biblioteca. Seleccione Administrar direcciones IP. Marque la opción Agregar, Eliminar o Entrada masiva para ingresar o eliminar los rangos de IP e ingresar los atributos de su biblioteca para adicionar IPs, la autorización, símbolo OCLC de su biblioteca y el producto para hacer WordCat Discovery. Haga un clic en el botón Guardar. Después de actualizar los datos de su biblioteca y administrar los rangos de IP, su biblioteca debe informar los contenidos de metabúsqueda. Los contenidos de metabúsqueda de su biblioteca son configurados en la base de conocimiento WordCat en WordShare MetaDados, Administrador de Colecciones. OCLC ofrece materiales instruccionales y vídeos tutoriales de cómo configurar los contenidos de metabúsqueda. Una vez que los contenidos son configurados en la base de conocimiento WordCat, es necesario referirlos en configuración de servicios de OCLC. Los contenidos de metabúsqueda van más allá de los contenidos de su biblioteca y incluyen los accesos abiertos y las bases de datos OCLC. Configurar y referir los contenidos de metabúsqueda va a permitir que sus usuarios y equipo puedan encontrar materiales desde las bases de datos OCLC y otros índices centrales en un solo conjunto de resultados de búsqueda. Desde Configuración de Servicios de OCLC, en el panel a la izquierda, seleccione Contenido de metabúsqueda y Bases de dados y contenidos autorizados predeterminados. Hagan clic en Configurar bases de dados para búsquedas. Son cuatro tablas para seleccionar sus opciones. Inicie con bases de datos seleccionadas. Estas son las bases de datos que su biblioteca tiene seleccionada en la base de conocimiento WordCat. Marque la casilla para seleccionar sus bases de datos desde la lista. En la columna Tratar como Existente, es recomendable que solo se cambie de Inexistente a Existente cuando el proveedor ofrece acceso al texto completo para todos los ítems. Utilize los botones numéricos para navegar en la lista o busque por la base de datos en el cuadro de búsqueda. Después, hagan clic en Bases de dados autorizadas de OCLC. Estas bases de dados son incluidas en su suscripción. Marque en la casilla para seleccionar las opciones para que sean habilitadas sus búsquedas. La tabla siguiente es Bases de dados del índice central. Estas bases de dados son de acuerdo con sus suscripciones con los proveedores. Marque la casilla para seleccionar las opciones para que sean habilitadas para sus usuarios y equipo. Utilice los botones numéricos para navegar en la lista de bases de dados o busque por las bases de dados en el cuadro de búsqueda y determine tratar como existente o inexistente para estas bases de dados. La última tabla es Bases de dados remotas. Las bibliotecas utilizando el Servicio de Administración de Biblioteca WorldShare o WBMS o con la suscripción Premium de WorldCat Discovery pueden establecer acceso a las bases de dados remotas de sus suscripciones activas. Las informaciones para las bases de datos remotas se encuentran en la plataforma del proveedor. Las búsquedas son hechas en conexión con la plataforma del proveedor y los resultados son entregados en WorldCat Discovery. Utilice los botones numéricos para navegar en la lista de bases de dados o busque por las bases de dados en el cuadro de búsqueda. Adicione un proxy de URL. La URL va a mostrarse de manera automática cuando configurada en la base de conocimiento WorldCat. Si su biblioteca utiliza EasyProxy, verifique o adicione las URLs para sus instancias. El paso siguiente es agrupar las bases de datos configuradas, aquellas que su biblioteca tiene configuradas en la base de conocimiento WorldCat para organizarlas en grupos por temas, proveedor o función. Inicie seleccionando una base de dados o grupo como predeterminado desde la lista. Para crear un grupo, haga un clic en el botón CREAR GRUPO DE BASES DE DADOS. Es necesario ingresar un nombre para su grupo. Después, seleccione las bases de datos para este grupo. Es posible seleccionar hasta 50 bases de datos remotas y no hay límite para las bases de datos de OCLC o del índice central. Una vez que las bases de datos son seleccionadas, las mismas se muestran primero y en orden alfabética en la lista de bases de datos no seleccionadas. Después que los grupos son creados, se puede establecer la orden en que los grupos son visualizados. Mais abajo, utilice las flechas para ordenar las bases de datos como desea. Por fin, haga un clic en el botón GUARDAR ubicado abajo a la derecha para el sistema retener sus selecciones. Cuando sus usuarios desean hacer una búsqueda avanzada en WordCat Discovery, seleccionando un grupo predeterminado o una base de datos en este grupo, sus usuarios llegan a los resultados de acuerdo con sus elecciones y pueden cambiar sus elecciones para generar otros resultados. Comunique con el servicio de soporte de OCLC y encuentre otros videos tutoriales en español en help.oclc.org. Gracias.